Queridos Cardenales, queridos hermanos en el Episcopado, hermanos todos. Un fraterno saludo y agradecimiento profundo por su dedicación y participación en esta Magna Asamblea. Les presentamos el proceso de renovación y reestructuración del CELAM, dando cumplimiento al mandato de la 37ª Asamblea Ordinaria en Tegucigalpa. En este periodo hemos trabajado arduamente, sin pausa, a pesar de la pandemia que no nos ha paralizado. Este es un documento de trabajo que ha sido ampliamente consultado, en su revisión y aportes de Cardenales, Obispos, Sacerdotes, Religiosos, Religiosas, Laicos, la Secretaría de Estado, los Dicasterios de la Santa Sede y diversos organismos intraeclesiales como CLAR, CELAC, OSLAM, ODUCAL y SEAMA. Los Obispos de las cuatro regiones que conforman este Consejo Episcopal hemos procurado caminar en comunión, colegialidad, eclesialidad, sinodalidad y con los oídos del corazón abiertos a escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. Reafirmamos la identidad del CELAC como un Consejo Episcopal, como un organismo de reflexión e interacción, un organismo subsidiario que está atento a las diversas realidades continentales y responde a los desafíos pastorales que éstas presentan. El CELAC quiere ser un generador de procesos, no de eventos, de propuestas y de articulación, promotor de servicios ágiles y simplificados, de estructuras descentralizadas para afirmar y reforzar el trabajo de las conferencias episcopales y al servicio del Pueblo de Dios, del Magisterio Pontificio y del Magisterio Latinoamericano. La renovación y reestructuración del CELAC es un proceso, no está cerrado. Es una puerta abierta para que con la fuerza del Espíritu de Dios y su palabra, en el contexto de una iglesia semper reformanda, busca estar presente en la realidad pastoral de hoy, mirando no sólo a América Latina y el Caribe, sino a la iglesia en otros continentes, dada la riqueza del Magisterio de las cinco conferencias generales del Episcopado Latinoamericano. Consideramos al CELAC como centro propulsor de la conciencia misionera, de la conversión pastoral permanente, como iglesia en salida y sinodal, caminando eclesialmente con el Pueblo de Dios y las conferencias episcopales. La teología que enmarca este proceso de renovación y reestructuración es el Concilio Vaticano II, la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Aparecida y el Magisterio del Papa Francisco. Evangelii Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia, Episcopalis Comunio y Fratelli Tutti. Las cuatro conversiones y o los cuatro sueños proféticos de la exhortación apostólica querida Amazonía constituyen la base de este proceso. Esto es el sueño social, cultural, ecológico y eclesial. En este contexto, necesitamos una mayor comprensión del proceso de renovación y reestructuración, una verdadera apropiación para lograr su implementación en nuestras conferencias episcopales e iglesias particulares. Hemos discernido la necesidad de una mayor agilidad y flexibilidad de los servicios con la conformación de cuatro centros pastorales, Gestión del Conocimiento, Cevitepal, Redes de Acción Pastoral y el Centro para la Comunicación, que han de trabajar de manera articulada y transversal, generando sinergias de manera integral e integradora, teniendo como base las prioridades pastorales de estos tiempos, donde la virtualidad nos exige una gran integración comunicativa y comunicacional para un mejor servicio a las conferencias episcopales y al pueblo de Dios, superando así la estructura de los departamentos. Queremos poner las bases de una iglesia sinodal en el continente. También, en este sentido, no podemos hablar de sinodalidad sin comunicación. Esto es, las cuatro lenguas del continente, español, portugués, francés e inglés. Finalmente, queremos hacerles partícipes a ustedes que el CELAM en este momento se orienta en tres ejes pastorales. El CELAM en sí mismo, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA, y la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, Aparecida, Memoria y Desafíos. Frutos de los retos pastorales que la realidad de hoy nos presenta. Cumpetro es subpetro. Ponemos ese trabajo en las manos del Espíritu Santo y bajo la protección de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Paz y bien, estimados hermanos.